¡Hola! Soy Edo-chan y aquí está esta Taquita, la del barrio... ...y Taquita, la del barrio, disfrutando un día más de su música, de su leche y de su vida. Porque adivide en qué? En un día más, Taquita, cumplirá años. ¿Vamos a estar listos para la superfiesta? Así será, chicos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Para poder tener tres amigos en lo que es en esta parte de aquí. Bueno, ya hemos salido y eso ha sido muy rápido, la verdad. Así que puedes quitarte 168 simoleones, no está nada mal. Y nos queda bien poquito para que ya sea el día siguiente. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a preparar la casa para una superfiesta de cumpleaños. Vamos a hacer esto, vamos a vender esto. ¿Cuánto nos dan? ¿200? ¡Ah! Pues no está nada mal. Esto lo vamos a poner en el inventario. Ahora, necesitamos lo que es... Ya sí que íbamos a ahorrar, chicos. Pero el asunto es que sí me interesa tener una barra de comida. O mejor dicho, una barra de bebidas para que la gente se divierta. Así que vamos a tener una barra de bebidas por aquí, yo creo. Para que la gente se sienta así como que divertida y en un buen sitio, muy, muy, muy bueno. Así que bueno, ya que tenemos eso, yo creo que lo que vamos a hacer ahora va a ser modificar algunas cosillas. Como la ubicación de la mesa puede estar como que más por aquí. Y vamos a poner esta, que es la música, la vamos a poner por acá. Así que la radio está de este lado. La vamos a poner, yo creo que viendo hacia la gente. A ver dónde está la entrada. Ahí está, hacia la gente. Y este, no, mejor lo vamos a poner acá, fíjense. Y lo vamos a expandir más para que ahora sí que sea como un sonido estéreo. Así que ahora sí que sí está todo súper acomodado. Hemos hecho nuestro primer gasto fuerte. Y yo creo que lo que podemos hacer en lo que empieza un poco la fiesta, lo que se hace mañana. Vamos a practicar un poco de música para también de plano pasar lo que es este que nos dice. Alcanzar nivel 6 de habilidad de instrumento. Y darle una serenata a un zinc cuando estando coqueta. ¡Ay, qué bonito! A ver, primero vamos a ver a quién se lo damos. A mi parecer yo creo que va a ser a Mark. Porque Mark parece ser un gran buenísimo para nuestra queridísima Taquita. Va a ser un poco de ruido a esto. Y vamos a ver cuánto nos queda. Nos quedan unos cuantas horitas nada más para el día de cumpleaños. Y vamos a estar preparadísimas. Para esto también nos queda un montón para la habilidad. Pero bueno, no está de todo mal. Ahora vamos a bañarnos después de eso. Una ducha reflexiva. Y después de hecho nos vamos a ir a dormir. Están estos para la fiesta de cumpleaños el día de mañana. ¡Uy, estoy listísima! ¿Por qué Taquita se está haciendo viejita? Taquita va a festejar como una loquita. Llamada en diante de Santiago. ¿Santiago? Casi nunca habíamos hablado con Santiago. Así que vamos a contestarle a Santiago. A ver qué dice. ¿Qué te dice Taquita? Cuéntenos. Uy, no nos dijo nada. Yo pensé que nos iba a contar un poco el chisme y el asunto. Pero Taquita está muy ocupada en su vida. Vamos a apagar un poco la música. Porque luego las facturas nos vienen pesadas. Así que vamos a esperar ahora a que se duerma. Bueno Taquita ya se ha despertado. Tiene muchas ganas de hacer chistes. No sé por qué va. Ah, no, no, no vayas a preparar comida ahorita. Taquita, no es un buen momento para preparar tu comida. Mejor primero ve del baño. Porque preparar tu comida en esa posición. Dice lo que es el Feng Shui. Que no es muy bueno y te puede traer muy mala suerte. Y el día de hoy no necesitamos mala suerte. Ya que es tu cumpleaños lo que se aproxima. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a preparar comida primero para comernos nosotros. Y después vamos a preparar dos pasteles. Porque siempre el primer pastel se lo comen los desgraciados. Así que yo no quiero que se coman los pasteles los hijos de la mañana. Así que lo que vamos a hacer entonces va a ser eso. Vamos a preparar la comida el día de hoy. Vamos a ver, dar un poco de prisa mija. Y vamos a ver, el día de hoy sí que sí. Ya estamos a nada, cero días para poder cumplir nuestros años. Vamos a ver en qué momento nos lo permite. Uy, estamos a nada, qué emoción. Y entonces en lo que preparas tu comida también después de eso te la vas a comer. Y definitivamente después vamos a hacer lo que necesitamos. Que es hacer un poco nuestro pastel de cumpleaños. Porque ya les digo yo que luego la gente se lo come. Y no queremos que se coma nuestro pastel. Porque es una gente así de mala onda, eh. Aunque parezca que no, la gente es bien malandra. Así que ya que tenemos eso, preparar comida gourmet. Vamos a preparar una tarta negra y blanca. Una tarta normal. También una tarta de hamburguesa. Y también a preparar comida una tarta de... Creo que es la más la única que hay. Tarta de fresa. Una tarta de fresa. Y una tarta de frambosa de chocolate. Buenísimo. Vamos a preparar todo este tipo de tartas. Mejor que nos sobren, a que nos falte. Y la que vamos a soplar va a ser la tarta de hamburguesa. Yo creo que es la que va a estar chula rechulona. Así que a ver, entonces. ¿Cuánto nos queda para poder cumplir el año? Uy, nos queda bien poquito, pero no nos dicen cuánto. Esperamos que dentro de poco ya se pueda. Y aquí está el anuncio de celebra tu cumpleaños con taquita. Entonces, este es el segundo pastel que vamos a preparar. Ya llevamos tres. Vamos a ponerle las velas a las tres pasteles. Nada más necesitamos uno. Pero les digo, por si acaso. Y ahora vamos a guardarlo. Vamos a guardar. Vamos a quitar velas. Todavía no se puede. Ok, vamos a guardar este. Y este lo vamos a poner en el inventario para ponerlo por acá. ¿Será que lo podemos poner por aquí? Y vamos a limpiar esto. Limpiar. Que asco, la leche está ahí mal puesta. Y todo está aquí. Así que taquita y la barriga puede cumplir años. ¿Están listos para cumplir años, chicos? Son las 11 de la mañana y estamos listos para un super cumpleaños. Así que planificar un acontecimiento social. Vamos allá, chicos. Super acontecimiento. A ver, negro y blanco. No. De disfraces. Puede ser fiesta en la casa. Así normal. Y con mono y corriente. Una fiesta de disfraces puede ser divertida. Así que vamos a disfrazarnos. Vamos a ver qué tal. A ver, anfitrionas. Obviamente vamos a ser los anfitriones. Y vamos a invitar a Santiago. A Marca. Me derrita. A tum tum. A la pirana porque me cae gorda. Y a Yolanda. Porque hay una chica. Porja, no lo vamos a invitar el día de hoy. Yo creo que lo vamos a dejar para otro momento. Y necesitamos tener un amigo más. Así que yo creo que Yolanda Sánchez puede ser nuestra amiga. O podemos intentar con Santiago González. Así que ahí está bien. El catering. Vamos a contratar un nuevo catering. Y un coctelero puede ser nuestra amiga Isabel Domínguez. Así que con esto vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a versejar en nuestra casa. Obviamente. Y empiezan a llegar a gente. Yo tengo un super disfraz de astronauta. No sé cómo le hago. Apretar. No sé cómo le hago. Y lo primero que vamos a hacer. Vamos a colocar lo que es mi pastel del inventario en la mesa. Ahí está. Y le vamos a colocar. Ahí está. Puedes colocarlo ahí. Quiero colocarlo ahí. ¿Quieres colocarte? ¡Colócate aquí! Ok. No se quiere colocar aquí. Nada más si se puede. Bueno. En la encimera de este lado se puede. No. Quiero colocar aquí mi pastel. Ahí está. Colócate. ¡Colócate! ¿Saben qué? A ver. Vamos a poner esto. Vamos a poner una mesa. Una mesa nos va a servir bien. Comodidad. Superficies. Una mesa de las baratitas. Porque es que si no. Una superficie. No quiero de esas superficies. Quiero comodidad. ¿Dónde está la mesa? A ver. Mejor vámonos acá. En separaciones de ese tipo de cosas. Y aquí está una mesa. Quiero una mesa para comer. Sencilla. Me voy a poner acá. Y por si las moscas. Porque capaces son. Que es bien cara la mendiga mesa. O esta de 245. Bueno. Ahí está. Y vamos a regresar a la vida normal. Y vamos a poner nuestro pastel aquí. ¿Quieres venir colocar en el mundo? ¿Te quieres venir conmigo a pastel? Una buena vez. ¿Qué le pasa a mi pastel? Colócate por favor en el inventario. Colócalo en el mundo. Ponte en el mundo. Takita. ¿Dónde está el pastel? ¿Ven? Les digo que se lo come. Todo el mundo se come mi pastel. Quiero soplar. Ahí está. Ahí está mi pastel. Oh. 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 Se debe celebrar. Vamos a celebrar. Y después de eso. Vamos a soplar las velas. ¿Están listos? ¿Están listos para festejar, chicos? Takita. ¿Dónde estás, Takita? Aquí estás, Takita. Esa ropa te queda muy grande. Así que vamos a festejar, chicos. ¡Vamos a festejar, chicos! ¿Quién se viene a mi cumpleaños? Vamos a festejar. Es mi cumpleaños. ¡Yay! ¡Bien! Estamos entrando a la unidad. ¡Viene el adulto! Buenísimo. Gracias, chicos. Hemos crecido y estamos muy contentos porque finalmente hemos festejado a nuestro cumpleaños de manera perfecta. Así que, ahora, preparan lasaña de tacos. Gracias, miren. Mark me cantó en las mañanitas. ¿Saben qué, Mark? Yo creo que Mark es nuestro futuro pareja. Pero antes tenemos que preparar unos tacos. No, lasaña de tacos. ¿Dónde está la lasaña de tacos? ¿Lasaña de tacos? Es lo malo de ser anfitrión, de que tienes que preparar toda la comida de la gente aquí. Así que, dentro de lo que cabe, tampoco está nada mal. Y también lo que voy a hacer va a ser un poco hablar con... ¿No hay sitio? Sí hay sitio, ¿no? Para que cocine. Sabemos a ver si hay sitio. Esperemos que nos deje cocinar por aquí. Sí creo que aquí se puede. Si no, lo que vamos a hacer es colocar en el inventario, fíjate. Y puedes cocinar aquí. Así que, esperemos que aquí te sirva para que puedas cocinar. Y vamos a guardar esto. Guardar. Y también guardar esto de acá. Porque si no, no vamos a poder festejar nuestro cumpleaños con esta cocina. Continuar lasañas. Y continúa tu lasaña, mija. Vamos, continúala. Es momento de continuar. Tu lasaña que sabe a pan. Vamos, entonces. Ahí tenemos la lasaña. Tenemos a la gente súper feliz. Y vamos después de eso. Después de hacer nuestra... No, no me distrae. Hace, Mark. Mark, sé que eres genial. Pero tengo que cocinar para la fiesta. No ves que hay gente esperándonos. Ahí está. Uy, ok. Un poco de bruta. No, no, Mark. No pienses que así soy siempre, ¿eh? Es que hay que poner un poco de fuerza en la vida para que esto salga bien. Así que, Mark, no te asustes. Esto está controlado. Aunque parezca que es un poco caótico. Que me voy a cortar los dedos. La verdad es que los tengo súper dominadísimo. Así que le ponemos un poco de pimienta. Lo ponemos ahí. Al ser cebolita loca. Y, miren, fíjense. Oh, tranquita. Y su estilo único. La anfitriona. La verdad es que es un show único y especial. Así que, por favor, continúa. Que nos queda bien poquito. Y todavía tenemos que hablar de disfraces con la gente. Así que, con que hagamos la lasaña, ya es una cosa extra que llevamos completada para la esta. Yo siento que lo que es el tiempo para hacer las cosas de metas nos dejan bien poquitas horas. Ya son dos horas las que nos queda solamente para preparar. Y encima, esta se pone a hablar sola. Hablar consigo misma. No te pongas a hablar contigo misma, por favor. No, no, tampoco te eches la hazaña. Oh, qué asco. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Tú actúa como si nada te quita. Tú actúa como si nada hubiese pasado. Eso es. Poner la hazaña a cocinar. Y ya dentro de nada va a salir. Así que, ya que una vez que esté preparada, te vas a poner a hablar acerca de los disfraces de la gente. A ver, ¿dónde está? Me entusiasmado sobre pasteles. No, no quiero amistosas. Quiero elogiar tu disfraz. Aquí está. Vamos a elogiar tu disfraz. Ahora tú también, Mark. Te voy a elegir tu disfraz. ¿Quién es el más bonito de todos? ¿Quién es el más bonito de elogiar disfraz? Te lo voy a volver a elogiar a ti porque tú eres mi chico favorito. Elogiar disfraz tres veces. Tú también te voy a elogiar el disfraz. Otra vez más, donde está más opciones. Elogiar disfraz. Y elogiar disfraz a ti también. ¡Me derrito Petit Swing! Me derrito de Petit Swing. No piensas que eres guapo porque me derrito. Por algo tiene ese nombre de elogiar disfraz. Llevamos como tres, cuatro elogios de disfraces amistosos. Tú también ya te elogiar el disfraz porque tú vienes vestido de salchicha de manera súper genial. Así que llevamos cuatro elogios de disfraces. Tú no vienes disfrazada, pero no pasa nada. Que también te puedo elogiar tu disfraz. Que vienes... No, no te puedo elogiar tu disfraz. ¡Ah, demonios! Ya lo sabía. Era nada más para ver si ustedes sabían. Vamos a ver. ¿Te puedo volver a elogiar el disfraz? Dime que sí, por favor. Ahí está. Ay, Marta, es que vienes bien guapote. Y tú también quiero elogiar tu disfraz. Así que nomás lo es que me tengo que parar. Vamos a elogiar el disfraz. Yo creo que mejor otra vez a Mederrito Petit Swing. Porque es el que está más cerca. Así que elogio... No, elogio sincero no quiero. Quiero un elogio de disfraz para este hombre. Uy, nos queda bien poquito. Así que por favor, elogia disfraces. Tú solamente elogia disfraces. No quieras elogios sinceros. No te sirven de nada. Así que ahí está. Nuevo nivel. Uy, tenemos aparte un nivel más. Y le elogiamos a él el disfraz también. Y por último a ti también. Un último elogio de disfraz. ¡Sí, se puede! El último elogio de disfraz. Y preparar un postre de nivel excelente. Ok, sí también se puede. ¡Ahí está! Buenísimo. Preparar un postre de nivel excelente. A ver, entonces. Una pasta ensalada. Una tarta. Creo que no. Vamos a ver si hay otro tipo de postre. Preparar comida. Tarta, macarrones, huevos, nachos, tacos, huevos, sándwiches, tortitas, galletas, de trocitos de chocolate. Creo que esto es un postre. Así que vamos a preparar ese postre. Deja de hablar. Que nos queda bien poquito. Estábamos hablando con Tuntum. Manos, me derrito peticido. ¿De dónde estábamos hablando con Tuntum? No tengo idea. Pero bueno, miren nuestra lasaña. ¡Ah, lasaña de tacos! ¡Qué deliciosa que nos va a quedar! Y entonces, nivel plato, buenísimo. Vamos de lujo. Y nos queda bien poquito tiempo. Vamos a ver si podemos hacer nuestra comida. ¿Dónde dejaste las cosas? A ver, taquita. Te van a pisar la comida. Continúa las galletas. Deja de hablar con la gente. Deja de hablar con la gente. Ah, ¿quieres ir al baño? Sí puedes, sí puedes. Nos queda bien poquito de tiempo. Por favor, ya. Deja de hablar con la gente. Ah, a ver. Tenemos que limpiar todo esto. Limpiar, taquita. No, no vamos a poder. 31 minutos ni de chiste. Terminamos el postre en 31 minutos. Pero bueno, al menos llegamos al nivel de plata de fiestas. Así que la gente se va a ir muy feliz de la fiesta. Y eso es muy bueno. Porque dentro de lo que cabe, la verdad es que la gente lo ha disfrutado mucho. Aunque parezca que no. La gente, la verdad es que lo ha disfrutado un montón. Así que deja de limpiar eso. Yo creo que ya con eso deja las cosas en el suelo. El chiste es que hayas despejado este. Oh, miren. Ya nos pusieron ahí una desgraciada cosa de plato. Horrorosa ahí. Así que, bueno. La fiesta se nos va a acabar en 12 minutos. Les digo, ya no nos va a dar tiempo de hacer esta comida. Que nos hubiese quizá llevado al oro de la fiesta. Pero bueno. Plata la verdad es que está de lujo. Así que bueno. Termina de recoger. Porque la gente. No, mejor deja de recoger. Porque es que en serio. La gente es muy cochina. No va a dejar de tirar. Hasta que se vayan. Así que. No, en vez de limpiar esto. Bueno, ahí está. Y fiesta de plata ganado. Perfecto. La vez que ha sido muy buena. Y nos han dado una recompensa. La fiesta de disfraz es tan divertida. Que tu sims ha recibido una recompensa divertida. En un juguete nuevo. Que encontrarás en el inventario de la familia unidad doméstica. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es el del inventario de la familia doméstica. Y es esto. Llama voladora. No me lo puedo creer. Ven. Les digo, chicos. Les digo que nuestro ángel nos cuida siempre. Y tenemos un super regalo de la llama voladora. Deja el regio natural y el perfil de la llama. Y alada presumida de sus actividades diarias. Es una pieza imprescindible para amantes de los camelinos. Oh, por la fiesta de plata. Vamos a ponerlo en un sitio porque les digo. Oh my goodness. Esto es del tamaño de... Wow. Wow, wow, wow. Qué preciosidad, chicos. Nuestro ángel ha llegado otra vez con nosotros. Aquí está para cuidarnos. Y de manera no es tu estatua preciosa. Gracias, gracias, angelito. Así que... Wow. Esto está en serio, chicos. Está haciendo la mejor fiesta de cumpleaños de la historia. Vamos a poner yo creo que la de Adita. Así que se vea bien bonita. Aquí la vamos a poner. Wow. En serio. No puedo creer que nos hayan dado este super mega premio. Así que bueno. Dentro de lo que cabe. Creo que Taquita mejor va a ir al baño. Porque la pobre... A pesar de que ha tenido una super mega fiesta genial. Él necesita ir a hacer sus necesidades. Así que va a hacerse el bachis. Va a poder comer una lasaña de tacos. De hecho las vas a comer. Y servirte una ración. Y después de ahora sí que se te va a tocar limpiar toda la asquerosidad que tienes en la casa. Es lo único malo de hacer las fiestas en tu casa. Porque después cuando se va toda la gente. La verdad es que te va a tocar limpiar un montón. Así que bueno. Espero que les haya gustado este capítulo. Super capítulo de la fiesta de Taquita. Super mega fiesta especial. Y miren a ella tan feliz. Están felices con nuestro super premio a la entrada. Wow. No lo puedo creer. La verdad es que cada día más se pone bien bonita la serie. Bien padre y bien divertida. Ya voy a... ¿Ven? Hasta Taquita opina perfectamente que se le está pasando de lujo. Esto lo vamos a guardar. Vamos a hacer vise guardar todo esto. Creo que este ya se echó a perder. Si no llevas ni un día afuera. Ok. Tenemos un montón de asquerosidades. Vamos a guardar este también. Guardar. Vamos a ver si podemos guardar todo esto que podamos. Y después vamos a terminar de limpiar. A las casas de la fiesta. Así que. Bueno chicos. Ahora sí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo de Taquita. Recuerda dejar tu like para seguir apoyando la serie. Recuerden que sí es muy importante los likes. Porque se ve muy sano. Y se ve muy bonito. Que les esté gustando. Es una forma para saber que estoy haciendo bien las cosas. Y el like ayuda mucho. Así que nada chicos. Nos vemos en la próxima. Vamos a dejar a Taquita recogiendo. Porque ya es una chica adulta. Chao.